muy buenas a todos soy russit y os traigo un vídeo que como estáis viendo al lado de mi cabeza por aquí estáis viendo tenemos dos logos que últimamente se están hablando mucho de ellos y yo creo que es hora de que haga un vídeo sobre sobre este tema una cosa que necesito hacer porque estoy un poquito ya está lo que viene siendo los mismísimos este vídeo va a ver alguna palabrota que otra así que no os impresionéis mucho y bueno pues desde hace mucho tiempo de hace muchos años el tema de las comunidades de videojuegos de videojuegos pues se fue a se fue a tomar por saco o sea no me está gustando nada y voy a hablar de equipos series x y s y playstation 5 vale vamos a hablar de estas dos consolas bueno estas tres consolas nuevas que van a salir y de cómo la gente se cree cosas piensa piensa que que son consolas siempre va a ser la mejor y bueno yo soy jugador de hace pues de hace más de 30 años vale si jugado hace más de 30 años he jugado muchas cosas he visto muchas guerras de consolas entre ellas yo creo que la que más cruda fue para mí la de playstation 1 y nintendo 64 para mí luego a caer de ahí pero a partir de y vuestros 60 hasta actualmente la cosa se ha vuelto un poco loca un poco loca yo creo que al que le gusten los videojuegos le da igual en qué consola jugar te puede caer una mejor otra peor vale en mi caso yo tiro yo siempre si un intendero de toda la vida me acuerdo cuando tenía super nintendo que vamos la megadrive nunca la he tenido pero no quita que yo tenga cosas como ésta vale aunque no haya tenido nunca la megadrive y ya está no quita que no vaya a jugar esas cosas en su día pues no pues sólo tenías una consola sólo tenías acceso a una consola eras un niño no no tienes dinero para para todo pero y claro intentas que tu compra sea a justificar tu compra por encima de todo que no es una mala compra es una buena compra tal si tú estás contento has hecho una buena compra sea la consola que sea me mal a mí con mi consola favorita de la historia puede ser interés de 4 y drinkas y drinkas tuvo sólo tuvo dos años de vida así que pero los juegos que cabía en ella vamos al hecho de menos que se haga una una consola como drinkas pero pero vamos pero ahora el tema se está desvirtuando mucho a ver salen salen noticias durante mucho tiempo tienen que dar de hablar la gente tiene que discutir en las redes sociales tiene que discutir en los foros de las webs de la prensa y bueno pues hay que dar visitas de esa forma y que mejor que enfrentarnos unos contra otros siempre lo voy a decir así voy a decir claro me voy a llevar muchas tortas en este vídeo me da igual me voy a tirar al fango me da igual siempre la la comunidad que no acepta que su empresa o su o su digamos su su marca vale porque parecen dueños de la marca tenga fallos y no sea la mejor en ese momento siempre va del mismo lado y es del lado de playstation de sony siempre 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 ha sido así y siempre será así la generación de donde empezó casi mi canal cuando empezó está esta generación de playstation 4 equipos one y wii yu vale pues playstation lo tuvo muy fácil lo tuvo muy fácil por las políticas de xbox y bueno y wii yu que estaba pues una consola que también digo una consola que aquí está sumando vale la consola que yo he podido jugar y a mí me ha gustado mucho y es más ahora mismo hay mucha gente que está descubriendo lo que es en los juegos que había en wii yu gracias a los juegos que están porteando a switch y bueno pues lo tuvo muy fácil playstation ahí para 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 adoctrinar a la gente en juegos de lanzamiento de playstation que recuerde en el país si fuésemos sinceros la lanzamiento de playstation 4 que que lanzó cuando salió creo que fue kill zone cuando salió el primer día kill zone y el nack y creo que poco más creo que muy poco más aparte de algún indie que yo disfruté la tuve el primer día también y por ejemplo equipo juan tuvo bastante más juegos exclusivos en ese lanzamiento como de a racing 3 como race on a run como fuerza motores por cinco o seis cinco cinco seis le estoy subiendo ahora al canal y tuvo alguno más ahora mismo no me acuerdo pero tuvo alguno más en más tengo los day one que aparecen ahí con day one y bueno pues si hubiera sido por juegos se hubiera vendido más equipos van al principio pero bueno con el tema del kinés 100 euros más cara pero bueno vamos al tema vamos a hablar de look a lo que hemos venido a esto a esto equipo 6 y playstation 5 a ver sinceramente lo está haciendo muchísimo mejor xbox series x o xbox en este caso dando información enseñando la consola diciendo todas las cualidades que tiene y lo que lo están haciendo los dos muy mal en sí son la muestra de los juegos la muestra de los juegos de nueva generación porque digo esto porque no hay juegos de nueva generación o sea habrá algunos juegos que sólo salgan en playstation 5 en xbox series xs actualmente y y bueno actual en el día de lanzamiento o durante sus primeros meses y no son juegos de nueva generación son juegos que han sido pensados para la generación anterior y ahora mismo los están porteando para esta generación aunque no salgan en la generación anterior porque yo por todo el tema de la pandemia por todo el tema de lo que ha ido sucediendo no están preparados como estuvieron preparados en lo que viene siendo a videojuegos como en la anterior generación a la hora del lanzamiento por ejemplo microsoft está o sea xbox en este caso está mucho más preparada lo que viene siendo el hardware pero tiene una base a su favor se llama game pass se llama todo lo que todo lo que han hecho compras de estudios futuros juegos y bueno yo creo que están bastante más preparadas pero las dos no están preparadas en videojuegos playstation 5 va a sacar marvel spiderman mine morales demon souls el sac boy y razzin star razzin no sé qué bueno el juego este de de coches y en plan fornite o en plan patria royal que te sale del coche y es bueno todo eso pues y xbox xbox va a sacar muchos juegos de medio va a sacar pues pues juegos que están día uno en el game pass y son casi todos intergeneracionales menos menos creo que ocho más o menos los mismos que tiene playstation lo único es claro no se les ha dado tanto bombo no se les ha dado tanta tanta chicha como viene siendo en lo habitual en playstation que se le da mucho bombo a cualquier cosa que hacen y a xbox a cualquier cosa que hacen mal se le da más bombo todavía y esto es así ya que no le guste pues puerta me da igual pero por ejemplo playstation 5 tenemos maimorales que sale también en playstation 4 demon souls es exclusivo de playstation 5 aunque seguramente salga en pc el racing star all-star es exclusivo de playstation 5 pero me da a mí que va a salir en pc el godfall que también sale también sale en pc y supongo que saldrá en seis meses en xbox y el sac boys también sale en playstation 4 así que juegos como se ha dicho juegos hechos sólo para esta generación pocos o casi ninguno y pensáis y y pensando en la potencia de las consolas no no hay no ahora mismo no hay tendremos que esperar un añito pues a que salga el word que salga todos los juegos de los estudios de de microsoft y bueno pero pero está la la historia real que hay ahora yo lo voy a disfrutar porque primero porque las dos por lo menos ya playstation que no me fío mucho ha dicho el tema de la retrocompatibilidad y que algunos juegos van a ir con un bus mod que tampoco me fío mucho la verdad es que han tardado mucho en dar ese dato si lo tendré si lo tuvieran como microsoft lo hubieran dado vamos en el minuto 1 y bueno yo ahora mismo para que os hagáis una idea voy a tener las dos consolas las dos consuelas las tengo reservadas tanto series x como playstation 5 las tendré el día de lanzamiento y por ejemplo ahora mismo en el canal estaría subiendo más juegos de los que estoy subiendo pero me estoy esperando a ver cómo mejoran en series x y bueno y todas y todas las las cualidades que me va a dar coger mis juegos que ya tengo en mi biblioteca y meterlos en series x y jugar y punto playstation 5 pues bueno pues el primer día veremos a ver cómo es el tema de la retrocompatibilidad tanto en las dos consolas voy a hacer unos análisis para que veáis para que se os quiten las dudas a los que a lo mejor queréis esperar a navidades para comprarlas o necesitéis un poquito más de información entonces haremos esas pruebas coger el disco físico meterlo en la consola a ver si funciona a ver si mejora algo si no mejora ese es el ahí es donde yo tengo dudas de sony porque no lo ha mostrado no lo ha enseñado no ha hecho nada absolutamente no sabemos no no se ha visto una consola que tenga alguien random funcionando no me es a ver no me preocupa porque lo que se ha hecho ahora mismo lo de enseñar la consola por dentro se hizo también con play 4 no con ps4 pro pero antiguamente tú sacaban la consola sacaban anunciar la consola te anuncian los juegos y hasta el día que no la tenía la gente de la prensa o alguien no lo te lo ponía en youtube mira esto es lo que hay es total esto funciona así no veías nada o hasta que tú llegas a la tienda llegas a tu casa y conectado a la consola y veías cómo funcionaba hasta ese punto no sabía si tenía problemas de calentamiento y tenía por todas estas historias que se están que se están montando a dónde quiero llegar con todo esto resumidas cuentas xbox está mejor preparada que playstation playstation le ha cogido el toro no sé por qué creo que se creían que iban a seguir viviendo de del fanatismo que es lo que tienen fanatismo y de las y de los exclusivos que te pueden gustar más o menos a mí me gustan los exclusivos de microsoft y los de playstation pero por ejemplo si me sacan un forza horizon en play en microsoft pues me voy a comprar la consola de microsoft si me sacan un woodwork en play me voy a comprar la consola de sony porque es lo que me gusta y puedo hacerlo otra cosa es que lleguéis y cada uno tenga un gusto vale pero la manía que tiene mucha gente de yo siempre tengo play voy a tener siempre play y tal pues mira te estás poniendo como una barrera no que esto no es esto no es una liga de fútbol no tienes que ser de un equipo no no tú tienes la opción de decir voy a jugar a esto voy a comprar a esto voy a tienes todas las opciones del mundo por ejemplo el tema de la compra de betesda hay mucha gente quejándose de de qué de que joder monopolio de xbox y y su puta madre y y estas cosas que ahora no van a salir los juegos ni fallout ni cosas en playstation pues mira te voy a dar voy a daros a los que los quejéis de un tutorial de cómo podéis jugar a los juegos de betesda vale primero tienes pc pues ya puedes jugar al juego de betesda no tienes no tienes un pc potente pues mira un fácil tras la tienda de amazon te vas a una tienda de videojuegos y te compras una xbox ya está es así de sencillo que no te gusta xbox y no te la quieres comprar pues cómprate un pc es así de sencillo no hay hay un montón de 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 opciones para que puedas jugar a los juegos de betesda y ya está si no saben playstation pues no pasa nada yo sí sé que quiero jugar un mario lo tengo que me tengo que comprar una una consola de nintendo no tengo que y solo una consola de nintendo fíjate ahora si tienes que jugar un juego de betesda puedes un puedes seguir en tu pc o en una xbox o en el propio móvil con x cloud ya está que te tienes que comprar otra consola pues te la compras decides que juegos exclusivos te gustan más y te compras la consola todo el mundo tiene un pc pero claro no todo el mundo tiene un pc que corra los juegos como te corre en tu consola eso eso hay que eso hay que tenerlo claro entonces eso es el tema de betesda que tampoco lo entiendo lo ha comprado me parece de cojones que lo haya comprado me parece muy bien y si compra más cosas mejor porque lo voy a tener en paz y el game pass para si yo hubiera tenido que en paz cuando tenía 12 años o 9 años 8 años pagando 13 euros al mes y tengo más de 100 juegos y sólo me tengo que comprar una una consola tras es que es que es la caña es que es que es la caña es la caña a yo antes cuando 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 estaba en 24 playstation 1 y no trabajaba y no tenía el poder monetario que tengo ahora pues me compra un juego pues un juego dos juegos al año y si te comprabas un juego malo te lo comías con patatas ahora la facilidad que tenéis muchos de juego free to play el game pass pagas el game pass y ahí ahí tienes todos los juegos de lanzamiento de microsoft tienes horas y horas y encima una cosa que no se dice que tú si juegas a game pass te van dando unos puntos que lo puedes utilizar en en descuentos de tarjetas de descuento que se acumulan las suficientes te puedes comprar hasta una xbox o un portátil eso sí tienes que acumular unas cuantas pero bueno tienes esa posibilidad luego también la parte de playstation aunque sea bastante peor presenado tienes presenado tienes tienes una barbaridad de de opciones que que no que no entiendo por qué la gente se encierra sólo en una opción si es por dinero pues bueno si sólo puedes tener una consola pues pues yo me iría a la que menos de un dinero me gastase y más juegos jugara podría jugar y si que fuesen fuesen de mi gusto pero claro hay gente que se encierra sólo en su en su marca y no sale de ahí no sale ahí y bueno pues es un este es un vídeo que quería hacer pues para dar mi opinión yo en definitiva yo lo digo así xbox series x está mejor preparada que playstation me parece mejor consola sin tenerla en la mano con todos los datos que han dado porque a lo mejor luego la tengo en la mano y pues va pasa que ostras pues me gusta más el menú o es más rápida por este lado me es más cómodo los juegos han salido muy bien en en playstation 5 pero no es así yo ahora mismo la biblioteca de más de 400 juegos que tengo en en xbox me la puedo llevar a aquí vos seres x y aunque no saque ningún juego de nueva generación hasta dentro de unos meses tengo para jugar ahí lo que quiera con playstation 5 pues veremos a ver porque no lo han tengo también un porrón de de juegos digitales en playstation 5 comprados para ver si funcionan los juegos digitales en en playstation 5 pero como no muestro nada eso va a ser la sorpresa y estamos a día 19 un mes un mes para qué un mes para que para que salga playstation 5 y menos de un mes para que salga series x pero bueno todo eso lo veremos cuando llegue el momento cuando estemos con las consolas a mano el día 10 ya os hago un adelanto el día 10 de noviembre como si me llega el día 9 pues el día 9 pero seguramente me iré el día 10 día 10 tendremos unboxing tendremos assassin cri bajala tendremos yakuza 7 tendremos tendremos un montón de cosas ese día a ver si si puedo y el día 19 pues igual luego mejor de series x el análisis pues en una semana después tendremos el análisis de cómo es la consola y qué cualidades tiene y la opinión y con playstation 5 pues igual quiero que el canal de ahora en adelante pues esté más centrado en vídeos así y en gameplays e informar a la gente de de que hay mucha desinformación por ahí o sea siempre hay que leer aunque veáis una noticia de por ejemplo noticias de una noticia que ha salido yakuza 7 funciona a funcionar en equips x x a 4k y 30 frames o por ahí no no se tiene 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 un modo no sé era algo así no había un 1880p y 3 y 70 frames creo que no funcionaba 4k pues tenéis que leer varias noticias porque por ejemplo en esa noticia también le pasaba playstation 5 no se dice que el motor gráfico de los juegos de yakuza de los últimos juegos de yakuza es un motor gráfico que no está bien optimizado incluso en un pc con una 2080p y una 30 70 el juego no va a 60 frames y le cuesta mucho llegar a los 4k para que veáis o sea es así igual la noticia que ha salido hace poco de ars 5 que está a 4k 120 frames eso es en el modo multijugador en el modo en el modo campaña no sé todavía si está 60 frames pero sí que sí sabemos que tiene que va a 4k y que tiene raytracing cosa que no tiene la versión digamos de pc ni la de equipos one x ni equipos one que la de pc es meter en una actualización y ya tiene raytracing pero cosas así tenéis que ir mirando muchas noticias porque hay mucha disinformación y engañan vamos y lo de playstation 5 pues bueno que hay gente que dice que el metal líquido es la maravilla y otra gente que dice que es una mierda a ver a mí personalmente no me gusta porque es una cosa que tiene si tiene una fuga mientras está encendida a tomar por culo la consola no te digo que sea luego que si tú la abres y se te derrama te hayas cargado la consola porque eso se puede limpiar pero no está hecha para que tú la abras y pero si tiene algún problema de una fuga no es lo mismo que digas ostras se me se sobrecalienta porque la pasta térmica es una mierda vale se abre se cambia la pasta térmica y punto pero ahora mismo oye que si se sale el metal líquido del procesador se va a tomar por culo si está encendida se va a tomar por culo la consola porque eso es conductor de electricidad y te lo lleva a partes que no tiene que haber electricidad o que no tendría que pasar electricidad en ese momento y se echa musca a la consola si se te derrama cuando para cuando está apagada pues mira no lo puedes saber hasta que no no la enciendas pero se puede limpiar con alcohol con una cola especial se puede limpiar y bueno que no pasa nada en ese caso pero puede pasar puede pasar por ejemplo la pasta térmica no se mueve el sitio y el metal líquido si se mueve el sitio por eso tiene las esponjillas las que tiene alrededor de mi car procesador luego el tema de yo voy saltando un tema a otros en lo que me viene a caer el tema de los ssd mágicos de playstation 5 que es muy gracioso pues bueno el ssd si no es un uy que susto si no es un si no es un uso personalizado totalmente que haga sony para ciertos juegos no se va a notar nada bueno se notará en unos segundos en cargas y ya está pero vamos por muy rápido que sea el ssd la velocidad que tiene tanto el ssd de equipos series x y s como el que tiene playstation no va a haber diferencia no va a haber diferencia en lo que es en funcionalidades del juego es que no va a haber diferencia o sea lo que están vendiendo es una una chorrada pero vamos como un como un piano como un piano y y que más que más que más bueno pues poco más que ya tendremos más noticias de todo esto y seguramente que me dejo muchas cosas porque me da la impresión de que podría haber dicho más cosas de las que he dicho pero bueno así que pues si os gustan estos tipos de vídeos ya sabéis darle like ponerlo en comentarios y darle a la campanita para que os avise de más vídeos y nos vemos en el próximo adiós